¡Muy buenas amigos de RetoStreamers y bienvenidos a un nuevo martes de hacks! Hoy, como estáis viendo en pantalla, vamos a jugar a un hack muy especial que además os tengo que contar un pelín de historia Porque resulta que, no solo, bueno, primero que nada, obviamente es Final Fantasy VII para la NES Que casi nada Pero lo más gracioso de todo es que este hack originalmente lo hicieron unos chinos Que son los de arriba que ponen Shenzhen Nanjing Siento la pronunciación si alguien sabe chino Pero bueno, hicieron este hack y luego cuatro modders más Que son Dugia 2009, Limblum, Spectro y Digi9 Hicieron una especie de remaster de este hack Cambiándole la música, poniéndole mejores sprites y dándole un final incluso O sea, está todo el juego completo de Final Fantasy VII en este hack para la NES Casi nada Mucho curro lo que se han pegado estos tíos y vamos a ver qué tal les ha quedado Yo creo que muy bien La mítica escena de la entrada de Cloud en el tren Aquí tenemos a Barrett que nos dice Vamos, novato, sígueme Ahí están Barrett y Cloud Bueno, de momento muy bien, ¿no? Llegan los dos soldados, lo típico ¡Un intruso! Y luchamos, bueno Como en el primer Final Fantasy Tenemos luchar, magia y temi correr Luchamos Básicamente les partimos Tenemos musiquita y todo Muy bien Como veis tenemos las músicas del juego y todo Es genial Victoria Nos dan experiencia, nos dan guilds Y nos vamos Más guardias Ja, venga chicos Seguimos luchando Bueno Como veis Todo muy bien de momento Gráficamente están muy guay De hecho los sprites son bastante grandotes y todo La música está muy guay Los fondos están bien Podemos correr con la B Además que es un añadido chuli Vamos a entrar para adentro Y pues estamos entrando al reactor de Shinra Que tenemos que destrozar Como sabéis al principio de Final Fantasy 7 Pues con Vix Que está aquí Y nos dice ¡Hola! Tú solías estar en soldado, ¿verdad? No todos los días encuentras a uno en el grupo como avalancha ¿Y es en soldado? ¿No son ellos el enemigo? ¿Qué hace con nosotros en la avalancha? Aguanta, Jesse Él estaba en soldado Ahora nos ha dejado y está con nosotros No me queda con tu nombre Dice Cloud Ahí el sprite de Cloud Mola un montón, ¿eh? Cloud, ¿eh? Yo soy y no me importa como te llames ¡Uh! ¡Qué chungo! Una vez acabemos el trabajo Nos vamos Pues básicamente igual que en el principio ¿Vale? Barret siempre chillando Sabe que me pone muy nervioso Y dice que no nos Dice que no confía en nosotros Pero al mismo tiempo nos dice que podemos correr Muy bien, Vex Tú haz tu trabajo Bla, 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 bla Vámonos ¡Yo! Este es el... Sí, es nuestra primera vez en un reactor Aparte que hemos jugado ya el Final Fantasy 7 original En el propio canal Estamos, Claudia, en experiencia previa Bueno, vamos a saltarnos un poquito las conversaciones ¿Vale? Que lo tenemos muy visto Si no, no veremos nada ¡Vámonos! Pues ya llevamos a Barret Y vámonos para allá Cogramos como... Como un tiro hacia el reactor Aquí están los dos colegas Venga, chicos, abrid la puerta Como veis Muy, muy, muy fiel, ¿eh? Al juego Es absolutamente fiel Con lo de los códigos La verdad que se han currado un montón La verdad que sería muy curioso Conseguir esto en... En una reproducción o algo Porque estamos emulándolo, obviamente ¡Guau! Musiquita y todo Además, la misma música Fantástico Sería una forma muy interesante De pasarse Final Fantasy 7 Con el remake después Y el demake ahora La música es fantástica, ¿eh? Tengo que decir Ganéis un trabajo magnífico Y los sprites y todo Está muy bien Perfecto Está genial Además, tienen efectos de magia O sea No sé después qué tal estará El sistema de materias y tal Hasta qué punto Lo habrán podido hacer fielmente Pero me parece una currada increíble Y está muy bien hecho de momento, ¿eh? O sea, estoy gratisimamente sorprendido Le falta ahí... Le falta capitas de música Pero es normal, o sea Jolín, es la NES Es una maravilla que esté sonando a esta Es como mola Vamos, chicos Que lo tenemos ya De hecho, vamos muy bien de vida aún Así que no hay problema Obviamente, con todo RPG Pues nos podemos curar Usar magia, etc Vamos a probar la magia A ver cómo se ve Tenemos rayo Pues nada, no ha hecho falta Ahora, nos han dado un montón de experiencia Y nos han dado un casquito Está bien, vamos allá Nada, por aquí pasamos y punto, ¿no? Pues vamos Cloud, ten cuidado Pues venga, por el otro lado No Uy, unas plantas raras Vamos a salir No han podido escapar La verdad que está muy currado Incluso que no puedas escapar Mola Nos da todos Además Una curiosidad chula Es que Bueno Cloud ha escapado Así que escapamos todos Es que el juego original O sea, el hack original Estaba en chino Completamente Además se ha encurrado Una traducción Ya no solo para el hack chino Sino Eso, han hecho todas las mejoras Pero cuando te descargas el parche Puedes O jugar el hack chino Con la traducción O hacer todo lo que he hecho yo Que es parchearlo Y tener Todas las mejoras Porque el hack chino No es tan fiel Lo cual es Es que se han pegado un currazo Esos cuatro tíos Más los chinos Que han portado esto Los chicos han dicho Que luego se van a poner A hacer el remake Bueno, el remake Del Pokémon amarillo El port que han hecho Del Pokémon amarillo Para la NES Se van a poner a trabajar en eso Y, joder Me parece genial Venimos por aquí Vamos a bajar para abajo Vamos por aquí No Uy Ah, vale Uf Que feos los enemigos Vamos a correr Cloud Escapa Si curaos entre vosotros En total Tanana Nanana Bien Si escapa Vamos a escapar los dos Eso me gusta Será por aquí Oja No veis por donde he venido ¿Verdad? Quiero ver si me pasa Por lo menos el primer reactor Y vemos Vemos un poquito de juego Vale Pues ya estamos entrando Más adentro del reactor De hecho ya hemos llegado Venga Cloud Pon la bomba Ponemos la bombita Hemos tenido el flash Ahí de Cloud Que se vuelve todo chalao ¿Qué ha pasado Cloud? No se ha enterado El solo Date aire Venga Ahora luchamos ya con el del escorpión Como veis menos épico que en el juego Pero En el original Pero bueno Está muy bien A ver que tiene Barret Tiene magia Stone Y Quake No le hemos quitado mucha vida Con el rayo así Eso está muy bien Vamos a seguir usándolo Mientras nos quede PM Y tenemos pociones La verdad que Vamos bastante chetados Al principio de pociones Así que vamos a curar A Cloud Como veis también Tiene la música de los jefes Me parece una currada tan fuerte Esto me parece genial O sea es absolutamente increíble Que se hayan currado esto Es que está el juego completo Es que O sea En un cartuchito de NES Ocupará unos pocos kilobytes Y se han currado el juego entero Es una pasada Un juego en que la Play 1 Ocupa 3 CDs Imagino que con cosas recortadas Y imagino que no están Todas las conversaciones Ni todos los lugares Supongo Pero claro No lo sé Puede que sí Han hecho un montón de ajustes También a la dificultad Los chicos estos Que han hecho el segundo O sea el remaster del port Porque al parecer El port chino No era gran cosa En cuanto a la dificultad Etcétera No estaba demasiado equilibrado Y estos chicos Se han encargado De ajustarlo todo Seguimos pudiendo usar magia Está muy bien Que no se me acabe la magia En principio me gusta Es un poco truquillo Pero Buah Me lo he golpeado Lo hemos dado Sí porque en ningún momento Pone nada de De no Ya no tienes más magias Ya está Lo ganamos Muy bien Venga Vamos a pirarnos Hemos pegado fuego a todo Aquí como veis Cloud no cae ni nada Pero no tardará Digo yo Vengamos por aquí Que era por donde Hemos venido Y ahora tienen que Uy Por aquí no era Era por aquí abajo Sí Vamos a escapar De esa batallita Pues ya está Los dos escapados Y nosotros también Me gusta eso De que escape uno Y escapen los dos Ah Venga Se hace un poco raro Cuando tienes Cuando tienes un combate Delante Porque claro Venga Vamos a sacar Así está el otro Ahí al lado Let's go Vámonos Y ahora se va a liar parda Venga Nos vemos en el En el sector 8 Tiene que liarse Para que conozcamos a Eris Así que si no pasa No va a tener sentido Esto Tiene que pasar algo A Cloud ahora Ah no es verdad Es en el segundo Se me ha ido a mi la pinza Es en el segundo Reactor Cuando se lía Ahora nos vamos Y ya está Como veis Todo bien Vamos a huir Ala Arreglado Ya nos hemos hecho Un reactor Que se hizo Launcher Bueno Huye Cloud Huye Si total Estamos en el principio El juego Seguro que huir Tanto si fuera A jugarlo entero No me vendría bien Pero oye Vale Hemos salido Ah vale Si nos encontramos Con a Eris Por primera vez Venga Compramos una florecilla Eris Ya nos conoceremos A Eris Bla 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 Ah vale Aquí venía la aliada Tenemos que saltar Ahora al tren Se supone No podéis Conmigo Me encanta Porque Cloud Lleva la espada Y en el juego Original Por lo menos Lleva con dos manos Aquí la lleva con una Y le sobra Todo bien Va Van saliendo sin conocimiento Ahora De ahí Lo vaticino A ver si tenemos suerte Y hacemos críticos Y terminamos rápido Con esos tíos Uno menos Pues vamos Si es que además Les quedan como Dos o tres de vida Después de que le den El primer golpe Es lo que mejor roba Ya está Más tíos Venga chicos Me estoy empezando a cansar Alá Un rayito Para ti Au Au Deja de pegarme Que soy rubio Sara Haces un crítico ¿No? Ahora que me hace falta Ay Cloud 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 Me pregunto Si los de escuela Habrán visto esto Les habrá gustado Si lo han visto Yo que sé A mí me hicieran Un juego Que hubiera diseñado yo Me hicieran Un port así De currado A mí me haría ilusión No sé Imagino que A ellos con los abogados Y los ejecutivos Sin alma Pues no les haría tanta gracia Pero a mí Un homenaje así Me encantaría Que lo hicieran Y más eso A gente que lo habrá hecho En su tiempo libre Me va a hacer una pasada Venga Pirate Cloud Salta Salta Al tren No soy tan épico En el remix Todavía más épico Como veis La música es igual O sea Es que me fascina Eso Ya no Que no sea Muel Pero Cloud Tranquilos A la entrada Nos saltamos la conversación Para que entre Entra por la puerta Tranquilo En el juego Entra por la lateral Del tren En plan de Yey Buena Especamos una volteleta Y todo Flipándose a tope Como veis todo En perfecto inglés Imagino que se van Hasta los mismos diálogos Que el juego original Yo es que Me sigue fascinando Solo que les haya cabido El texto de este juego Si lo han puesto todo Ya no digo La música Que también me parece flipante Me encierra Tranquilo a Jessie Pobrecita Bueno y aquí Se empezará a liar Etcétera Etcétera Así que bueno Vamos a dejarlo Creo yo Por aquí Por el tren Podemos hablar con la gente Que nos Es que han hecho Hasta que la gente hable Me fascina Jolín Es que pasada Bueno pues lo vamos a dejar Aquí en el tren Hemos visto un pequeño Avance Un pequeño trocito De lo que es Final Fantasy 7 Para la NES Que puedo decir Ya lo habéis visto Es fantástico Está súper bien hecho Es un port Genial Tiene todo Casi todo Lo del propio juego Tenemos incluso Mira el menú Tenemos la aquí Solo magia No tenemos tanto Sistema de materias Pero lo entiendo Pero como veis Tenemos esta para Equiparnos Todo Podemos equiparnos Los cascos Podemos equiparnos De todo Me parece Flipante Y bueno Lo dicho Yo creo que Es un juego Increíble Me parece un port Alucinante Y que se hayan pegado Esa currada Para Porque si Por la mola del arte Pues me parece Alucinante Si lo podéis encontrar No se si habrá Cartuchos de reproducción Por ahí Yo desde luego Lo voy a buscar Y si encuentro algún link Os lo pasaré Porque Me gustará tenerlo Seguramente Aunque sea una repro Y si no Siempre lo podéis descargar Bajad la versión china Luego tenéis que bajaros Un parche Que viene incluido Os dejaré también El link que da el parche Y nada Disfrutadlo Espero que os guste Y ya me contaréis Contad en los comentarios Que os ha parecido Dale un like Si os ha gustado Suscribíos al canal Si no lo estáis Para que tengamos Más martes de hacks Y también tenemos Twitter Robar Retro Streamers Y Facebook Retro Streamers Nos podéis contar También por ahí Que os ha parecido Y lo dicho Gracias por estar ahí La semana que viene Más hacks Y hasta la próxima Adiós